bueno vamos a hacer una prueba de encendido de este de este servo amplificador lence el cliente no lo envió aquí al laboratorio pues porque tenía problemas de funcionamiento en este caso pues no encendía completamente el equipo entonces lo que vamos a hacer es que bueno vamos a hacer esa prueba de encendido a 380 en ese momento hay como podemos darnos cuenta ahorita encendió el led rojo e inmediatamente desde después encendió el led verde que significa pues que está esperando otras señales externas de lo que tiene que ver con el tema de la comunicación en este caso la comunicación can bueno si se maneja encoder igualmente no entonces lo que vamos a hacer acá es que bueno como no tenemos acá el b o p o la porque pues para pues para mirar lo que son los y los parámetros y todo esto pues bueno solamente podemos llegar hasta ahí y vamos a en este momento a mirar el bus de dc que cuando se alimenta con una fuente de de 400 voltios cierto trifásico más o menos debería entregarnos un bus dc de 560 a 570 voltios entonces es lo que vamos a mirar ahorita en ese momento está alto 580 voltios bueno es es un bus óptimo igual para esta para este voltaje no en este voltaje este equipo perdón maneja una tensión de entrada de 400 mínimo hasta 500 voltios en trifásicos no entonces bueno esa es la prueba que le podemos hacer acá no encendía antes el equipo y ya pues ahorita está encendiendo y tiene ya un estatus en el control listo entonces ya falta es que el cliente le haga pruebas en su en su máquina no listo